¡Muy buenas a todos! Soy Zampo Aguar y estamos de nuevo con nuestros seres Miedo Yo de Que. Y bueno, hoy os traemos otro par de miembros del grupo, en particular Manolo y CorcoPro, que estarán por alguna parte aquí en la pantalla colocados y bueno, a Karakriki ya lo conocéis y a Aga 1983 también Y bueno, pues en esta ocasión vamos con el DLC de Outlast, Blizzel Blower, madre mía, me ha costado lo mío. Y esperamos que os guste el vídeo, así que nada más, adelante maestro, vamos a la de caña. Es difícil, aquí nos la jugamos. Me voy a poner en pesadilla, lo que pasa es que... A ver, lo ponen demente. Que se te pega, porque... Demente. Demente. Que estás demente. Abre los ojos. No hace falta que te despiertes, pero abre los ojos. ¿Será cabrón? Ni siquiera dormir así... ¡Hala! Me ha dolido estar rico. ¡Latinazo! Lo ha puesto, lo ha puesto, pero desde el chico, vamos. Ha aparecido de la mujer de alguno. ¡Que asco! ¡Ah! 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 Bueno, pues... Dos horas antes. ¡Uff! Dos horas antes está mal. Esto está un pelín tenso. Dos horas antes nada. O sea, yo no pues nada, pero... Con estas calores, el próximo día lo hacemos a las dos de la madrugada, ¿os parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira que manos más cookies tengo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ahí están todos los dedos! ¿Son un MacBook Pro? ¡Ahí están todos los dedos! ¡Ahí están todos los dedos! ¡Eso es un iPod! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Sigue, sigue! ¡Tú sigue hablando de tus conocimientos informáticos! ¡Sí! ¡Ahí tenemos el iO7! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Haloros billos! ¡Bueno! ¡Ya te han pillado, palio! ¡Oh, oh! ¡Adale rápido! ¡Ves lo que tiene el Mac! ¡Ves lo que tiene que me sale! ¡Juu! ¡Hí tiene una lenguaire! ¡Vará! ¡Vará! ¡Guardadme! ¡Eh! ¡Maravilla! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¿Se llama! ¡Park! ¡Qué coño! ¡Qué coño de nombre es! ¡Park! ¡Hostia! este es el final ahi no es creo eh no ya es que yo se lo que te buscaba lo que buscaba en la otra parte me lo estabas tío oye que cuchiche hay esta jugando a los tres enraya esta rellendo a la quiniela jajajaja pero no es mínimo desciende donde vaZ ahi os acordais de esto jajajajaj la ultima vez no había tanta gente verdad no había pero lo que pasa es que esta se... siéntate que te sienten vaya coño ya se ve va al estuvi en vivo me falta la patita jajajajajajajaj para ver a el palo como para jugar Ardota 2 con él pero dale ahí al estado Ardota la TRMF sigue a oscura una considerable dedicación a la Merkong Corporation me traen a él Uy mira ese ¿Quién es ese? Me van a violar ¿Quién es? ¡Violación! Si en el fondo le gustaba tirar de lado ¡Se ha soltado! ¿Quién es ese? No sé pero ya va con el rabote en la calle ¡Ey! ¡Ey! ¡Shi-tong! ¡Shi-tong! Bueno 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 síguelo es mi colega no va detrás de a ver donde va roba otra tío, le hace billetes eh tío que pasa madre mía, esta el tío hecho polvo de la tortura se te va la mirada eso lo están pasando en grande hostia eso lo están pasando en grande es el médico eh por qué me miran por lo que aquí a ese lo han hecho de una sotura de boca hostia eso que es? coño que dices? abre muerta tío se me ha metido un chito dentro que dice? entrando empiecemos con la parma llave urRRRRRRR vuelve a salir de la habitación y tirar huevos pero bueno ahora que hay que hacer? esto es comer a pollo pues tendrás que entrar donde están los del cuchillo tío bueno vamos a hola una taquilla No son banderas ¿Cómo es una bombola esa? No corre Corre antes de que lo mate Pero sale y corre Corre Hostia por que te río No por ahí no es No es tío Se me ha metido dentro Madre viento Es la puerta que tiene aquí a la izquierda ¡Fail número 2! Se le llama paquetón Es papá paquete En vez de papá piquillo Espérate Cuando sale al pasillo Tiene una puerta a la izquierda Asi Miren aquí que hay mao Ahí 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 Yo no se que esperado Méternos aquí Menos vinta nuestra sesión de terapia Déjalo déjalo Ves que haces Toma coge la... Toma Anda Una liposucción Esto es un maniquí Ahí está el corazón Toma Toma Estos momentos son buenos para cuadrar el audio de los videos Toma ya No quiero respirar algo No quiero respirar No jodas Me cago en su puta madre Se le de ahí ya Se le de ahí ya que se ha tomado Se le de ahí ya 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 ¡Pero no la abran! Es un tomadal que me está guardando Joder tío, acabo de empezar a tomar la boya Me cago en su padre Otro día os traíe otros cascos Mira Increíble tío Con los cascos puestos en la hostia ¡El esposo de la radio! 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 ¡Eso tiene una rosa indicada! ¡Eso es que se está llevado! ¡Con estos puestos es increíble! A ver también me he visto por si está en el barrio ya A ver también me compro los cascos de los chinos Llega hasta la radio La radio de la prisión Joder, no soy un carajo, tú lo ves ¡Saco! Hostia, está toda oscura, no me jodas ¡No, pero siéntete la cámara! ¿Y ahora qué? Tienes que aparatar eso, ¿no? Ya venimos de vuelta ¡Ey! ¡Que hay uno detrás! ¿Dónde has salido tú, tonto polla? ¿Dónde has salido el hijo puta? Que estaba tombado, ¿no? Estaba en el suelo La dije, ¿eh? Hay que empezar a buscar pilas, tío, ya fueras polla ¿Dónde está? Bueno, ¿qué dice? ¿Dónde está? A la izquierda, a la izquierda La habitación de la izquierda Hostia, que está por los pasillos, ¿no? Sí ¡Saco, Marco! Esto está cerrado Para otro día ¿Qué te pasa a ti? ¡Sácalo, sácalo! Ahí tiene algo de la interruptor ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que tenían ganas! ¡Que tenían ganas! ¡Que tenían ganas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La has puteado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ahí se lo va con la cabeza, Mami! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja! ¡Taquilla, taquilla, taquilla! ¡Taquilla! ¡Tonao! ¡Te oculto, tiene por ti! ¡Los 20 minutillos, chorra! ¡Tona, ve, nos piga una milla de grabación! ¡Está en cuatro! ¡Vale! Vamos a seguir avanzando, a ver... Otra vez tío ¿Dónde está? ¿Qué coñazo pasillo? ¡Ay! ¡Ya te ha abierto eso! ¡Oh! Verde Espera que está el otro Está bien ¿Viene otro? ¿Quién dice que viene otro? Yo despartito por tu paga y no tengo nada más que un corazón Pero ¿Quién dice que viene otro? ¿Qué otro? No, otro no Hay solo uno Es el Billy ese Una pantallita ¡Lo comentan! ¡Lo comentan! ¡Una tele que nos falta! Espera tío, para hacer una multipantalla Está cerrado ¡Uh! La calle como mola Hostia verga ¿Qué se sabe a los piños ahí? ¡Uuu! ¡Chispa! Hostia la chispa no me mola No, no No, pero de momento parece que no te hacen nada Tienes que ir a la radio, eh O bien, Antonio Hola, vi envío ¡Dale! No quiero verlo No miras por aquí a ver qué hay Estás roto ese pila muerto O algo ahí conmigo ¡Larín! ¡Qué susto me llevaron aquí antes! No me lo esperaban ni para mí Es que con los cascos, eh Se multiplica por dos, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡El cobrador! ¡Nadie está cobrado! ¡Nadie está cobrado! ¡De carnicería! ¡Oy! ¡Están cocinando! ¡Una patapa! ¡Ya está pilla! ¡No, no, maritas! ¡Oh! Hay que cortaros bien, por Dios ¡Pasemos! ¿Qué no puedo cortar? Me he quedado asociado ¡Eso es una sierra, eh! ¿Sierra o dónde? Una sierra que la han parado ¿Qué dice aquí? Ya verás Míralo, que está cocinando Ahí hay uno cortando carne, tú ¡Pero no, Martí! ¡Para con tío! ¡Tajo de Dios! ¡Pero que me he pecado! ¡Te has pecado en la cegueta, eh! ¡Pero la cegueta, eh! ¡Oh! ¡Yo, tío! ¡Yo hacía aquí una pausilla! ¡Yo hacía aquí una pausilla! ¡Esa tallera, no? ¡Qué ases, pío! ¡Qué asco, amigo! ¡Qué acto! ¡Ay, ay! ¡Restrígate! ¡Vale, voy a calentar la cabeza! ¡Oye, sí, qué! ¡Madre mía, tío! ¡No se puede apagar! ¡No se puede apagar! ¡No se puede apagar! ¡Toma, toma! ¡No se puede apagar! ¡No, sacate la paga con la paga! ¡Lo dejamos aquí, no? Sí Bueno, lo vamos a dejar por aquí Ya van dos buenos sustos Vamos a descansar un poco ¡Que me queda volando! Acabamos de enganchar un bug del juego Es que no se puede estar quieto Y bueno, nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 Tresen lassen Tresen ¡Gracias! Tresen Los Gracias por ver el video.